Este es tu canal Superplan Rico Este es tu canal Superplan Noche y en un mes a aquel momento Me hablan las cosas ni las quiero Amarme despacito, quédeme ese querido Eso si no me gusta, que en Dios sabe Amarme despacito, quédeme ese querido Eso si no me gusta, que en Dios sabe Amarme despacito, quédeme ese querido Este es tu canal Superplan Rico Con Superplan Rico Con Superplan Rico Noche y en un mes a aquel momento Me hablan las cosas ni las quiero Amarme despacito, quédeme ese querido Eso si no me gusta, que en Dios sabe Amarme despacito, quédeme ese querido Eso si no me gusta, que en Dios sabe Amarme despacito, quédeme ese querido Eso si no me gusta, que en Dios sabe Amarme despacito, quédeme ese querido